¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Permítanme iniciar este lunes casi al mediodía agradeciendo a toda la gente que nos escribe permanentemente a nuestro Facebook, a toda la gente que nos llama a los teléfonos de la red PAT con su cariño y con todas sus sugerencias que a propósito las estamos tomando todas muy en cuenta. Gracias, nos llaman de todo el país, nos escriben no solamente de los distintos departamentos de Bolivia sino también de Chile, de Argentina, inclusive de Bélgica. Gracias a toda esa gente linda. Mi querido Raulito, ¿cómo estás? Muy buenos días, Casimira. Satisfecha, como usted decía, de lo que la gente nos brinda su apoyo, su respaldo al programa. Que es permanente, ¿no es cierto Raul? Y a propósito, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? A través de nuestro Facebook, facebook.com barra casi al mediodía. Nuestro mail casialmediodía arroba redpat.tv. Gracias. Y nuestra línea directa 224-2511. ¿Cómo pasaste el fin de semana Raul? Muy bien, en compañía de la familia. Eso es lo importante. Yo también la pasé bomba. Vamos a ver cómo la han pasado también nuestros invitados de este lunes. Esta periodista muestra el acontecer nacional al mundo. Suele decir que la felicidad está hecha en base a pequeñas cositas. Es una mujer sensible, pero a la vez muy valiente cuando se trata de reflejar la realidad del país. Gloria Carrasco Viviani nació en La Paz un 20 de septiembre. Estudió en el Instituto Americano. Está casada hace 21 años con Juan Carlos Guzmán. Tiene dos hijas, Daniela y Paola. Estudió en la UMSA Comunicación Social y Economía. Graduándose en la primera promoción de comunicadores de esta universidad. Trabajó en las redes ATV y PAT. Y hace 18 años como periodista de la cadena internacional CNN, cubriendo los hechos noticiosos suscitados en toda la extensión del territorio nacional. Es acreedora de reconocimientos internacionales, como el Premio a la Excelencia en Reportajes de Televisión de 1999, otorgado por la OPS y OMS, con el reportaje Mal de Chagas en Bolivia. También recibió el Premio Nacional de Periodismo el 2010 al documental Los Yungas de la Paz. CNN en español le otorgó el premio al reportaje del mes referido a las inundaciones en Beni. Es corresponsal de la cadena Univisión y gerente nacional de transparencia e imagen internacional, que agrupa a varias cadenas internacionales, brindándoles soporte técnico, entre ellas Discovery Channel, NHK de Japón, Ecoavisa de Ecuador, CBS de Inglaterra. Además de trabajar para los programas Primer Impacto, Don Francisco, Despierta América, aquí y ahora ver para creer. Hoy, en casi al mediodía, la connotada periodista Gloria Carrasco. Aquí está nuestra hermosa Gloria, que es un orgullo, sin duda, para todos los bolivianos. Bienvenida a la que fue tu casa, porque has estado en P.A.T. muy buen tiempo. Estuve aquí y adquirí muchísimos conocimientos y experiencia, más que todo. Y un cariño muy grande esta casa, la verdad. Volver aquí para mí no solamente es importante, sino también emocionante. Estoy muy emocionada. Y nosotros también por tenerte. Son 18 años que informas al mundo a través de CNN Internacional y otras cadenas que ya nos vas a estar contando y que hemos escuchado en tu biografía. Pero, ¿te has convertido en la periodista más antigua de los corresponsales de Latinoamérica? ¿Es así, Gloria? Exactamente. Hace poco tiempo estuve allá en Atlanta y fue para mí un orgullo recibir muchos reconocimientos de la gente con la que muchas veces solo hablas por teléfono y no conoces la directora en jefe ahora, una mujer, que con orgullo me dijo que yo era la corresponsal más antigua. Y lo bueno de trabajar para afuera, quién sabe, es el reconocimiento que recibes al trabajo que haces. Y es un orgullo para mí poder demostrar el país a nivel internacional. Eso, y que lo haces de manera estupenda. Gloria, gracias por acompañarnos. Enseguida vamos a almorzar delicioso. Periodista a tiempo completo. Dicen por ahí que es tan apasionado con lo que hace, que a veces se ducha con una mano y con la otra está leyendo o escribiendo. Fernando Molina nació en La Papas un 30 de mayo de 1965. Es periodista y escritor. Fue subdirector del diario La Prensa, director de los semanarios Nueva Economía y Pulso. Actualmente es columnista del diario Página 7. Escribió numerosos libros sobre la realidad boliviana, entre ellos, El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales. También es autor de los libros sobre el español, Pulso de las Palabras, Pulso de la Gramática y de tres volúmenes de la colección sobre pensadores bolivianos de la editorial Gente Común. René Zabaleta, Guillermo Francovich y Vicente Pasos Canqui. Es fundador y director de la editorial Eureka. Desde 2006, es columnista del sitio web español Infolatam. Obtuvo la medalla Huáscar Cajías de la Asociación de Periodistas de Conservación Internacional al Mejor Reportaje sobre Biodiversidad, de Fundapro, al Mejor Artículo sobre Microfinanzas, el Premio Visa al Mejor Artículo sobre Banca, entre otras distinciones. Sus textos narrativos fueron finalistas dos veces del Premio Nacional de Novela y en días anteriores se hizo acreedor al Premio Rey de España en la categoría Iberoamericana. Hoy, en casi al mediodía, Fernando Molina. Otra trayectoria de primera. ¡Qué invitados de lujo me gasto hoy! Felicidades, Fernando, el ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España. Así es. Bueno, ¿y cómo te sientes? Todavía un poco confundido por las emociones, pero feliz, claro. ¿Y cuándo te entregan el premio? En primavera, dice la noticia de la concesión del premio. Supongo que será en abril, algo así. Y bueno, y el que entrega el premio es el Rey de España. Sí, o delante del Rey de España, por lo menos. Por lo menos te va a estar viendo el Rey de España. Bueno, han sido tres días de deliberaciones en España para elegir a los ganadores a la excelente calidad. Y ahí está nuestro Fernando Molina. Muchas gracias. No, es un placer. Hacemos una pausa y enseguida entramos en materia con nuestros dos invitados. No se mueran. Y por supuesto que todos estamos ansiosos de empezar a almorzar junto a la suite. Raulito, ¿qué nos han preparado para hoy, para este lunes? Citrón Pollo. Muslos de pollo con salsa de limón, acompañado de ensalada mixta. Qué rico. Y además que te diría, está muy dietético. Está muy sana la comida, como siempre, de la suiza. Bien. Fernando, nuevamente te pregunto, ¿cómo recibiste la noticia y cómo la celebraste? Porque no es una noticia que por aquí pasó. Es una notición, como diríamos. Bueno, en la mañana me llamó Antonio Martínez, el delegado de la Agencia F, porque este es el premio que otorga la Agencia F, que lleva el nombre del Rey de España. Y me dijo que había ganado. Yo me quedé muy sorprendido porque yo entregué el artículo en agosto, septiembre, algo así. Y había pasado mucho tiempo, ya había dado por hecho de que no había ganado. Y quedé muy emocionado, muy sorprendido, al punto que no pude seguir conversando con él. Le dije que habláramos después. Sí, habláramos después. Y luego vi la noticia en internet, como periodista de prensa que soy, tengo que leerlo para creerlo. Y bueno, después fue todo un maremagno, ¿no? ¿Y es verdad que Fernando no bebe ni para brindar? Es verdad, sí. No bebo hace 12 años. Pero ahora, ¿cómo hacemos, Gloria? Porque en este momento tenemos que brindar. Tenemos que brindar. No sé, con agua, con un poquitito, porque eso sí merece un brindis. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. Que orgullo para el país. Y felicidades, Gloria, porque los dos son un orgullo para el periodismo boliviano, ¿verdad? Estamos felices de tenerlos. Salud nuevamente. Gloria, ¿cómo se te abrieron las puertas para entrar a semejante cadena internacional, a CNN? Mira, yo empecé, bueno, terminando la universidad, de inmediato trabajé en ATB. Estuve alrededor de unos dos años y medio. Luego me casé. Y opté por una invitación que me hizo Amalia Pando a través de Mario Spinoza y Carlos Mesa a poder hacer un reemplazo a Amalia en PAT. Entonces, porque él les iba a un curso a Alemania. Como estaba desocupada y dije, bueno, vamos, le hago el reemplazo a Amalia. Me encantaba la idea porque, de verdad, que para mí trabajar en PAT en ese momento era súper interesante porque era una productora nueva de periodistas que trabajaban arduamente lo que significaba el quehacer de la noticia. Y era una pasión que yo tenía y llegar ahí para mí fue maravilloso. Aprendí muchísimo y en esa coyuntura conocí mucha gente y también PAT salía a la cadena sur, que en ese entonces era una cadena latina que se distribuía a nivel internacional a través del Perú. Y PAT vendía, ese es su noticiero, al Perú. Entonces también me vieron por allá y un día yo llegué a PAT y Evita Prado, que la recuerdo con muchísimo cariño, ella ya nos ha dejado hace mucho tiempo atrás, me dijo, Glorita, te llamaron de Estados Unidos. ¿Y para qué? Le digo, pero yo no tengo nada en Estados Unidos. Me dijo, no, de CNN. No, es que no te la creo. Me dijo, sí, te van a volver a llamar. Yo me di incrédula, me fui a hacer mis reportajes. Y cuando de pronto me llamaron, era Christopher Cromett, era el director general de CNN en español. Igual que a Fernando le dijiste, te vuelvo a llamar o ya no había foto. No, y yo escuché la voz de él y me dijo, mire, nosotros necesitamos ver la posibilidad. No me dijeron, para que usted sea la corresponsal, nada. Simplemente me dijeron que necesitaban un reportaje. Y que dependiendo de lo que yo mande, ellos iban a decidir si usaban el material, usaban la entrevista o usaban todo el reportaje. Y me acuerdo bien la frase de Christopher Cromett, me dijo, mañana a las cuatro y media de la tarde podría estar el reportaje acá, sí. Yo tenía que mandarlo a la madrugada, porque en ese entonces no había la facilidad del internet. No, pues había que ir al aeropuerto. Yo tenía que ir al aeropuerto a buscar un pasajero en American Airlines, que me lo pueda llevar. Y bueno, le dije sí. Y me dijo, si el reportaje sale completo, bienvenida a CNN. Para mí era un reto. No dormí, hice toda la noche el reportaje. Claro. Y me olvido, cuando llegué al día siguiente a P.A.T. y le hablé a Carlos Mesa, Carlos Mesa me dijo, me siento muy orgulloso. Adelante. Adelante. Y le pedí, por favor, ¿puede usted corregir mi guión? Agarró, me lo miró y me dijo, perfecto, adelante Gloria. No hay nada que corregir, porque además las exigencias en CNN son enormes. Desde la vestimenta, Gloria. Exacto. Tú sabes que nos dan a nosotros parámetros en lo que significan los colores de la televisión, el manejo del reportaje en cámaras, el uso del trípode, porque son muy exigentes. Yo no olvido mis primeros inicios en CNN correteando con el trípode en las manifestaciones, porque la presentación en cámara tenía que estar impecable. Tengo una experiencia, que te la cuento muy, muy, muy rapidito. Cuando me fui al Chapar y a hacer unos operativos, yo me amarré el cabello y me puse el uniforme, me pusieron el uniforme militar para entrar a los operativos. Bueno, y no llevé, no me dejaron llevar mi cartera ni nada, y tenía un lápiz labial. Y el reportaje salió espectacular, todo lo que tú quieras. Y cuando yo llamé a CNN, me dijeron, perfecto, pero tienen que hablarte de... hay un departamento de estilo y presencia allá. Y me habló, me acuerdo, una experta en esto, y me dijo, Gloria, el reportaje es espectacular, pero tú estabas fatal. Y me dijo, tú sabes que una periodista siempre tiene que manejar imagen, porque televisión es imagen. Fue suficiente. Y entonces ahora tomó al pie de la letra desde ese entonces. Por eso Gloria siempre está perfecta, impecable. Fernando, ¿qué es lo más difícil de ser periodista? Sí. Sí.